La cifra de homicidios registrados en Costa Rica en lo que va del 2017 ha aumentado de manera significativa. Las autoridades no esconden su preocupación y la ciudadanía vive una sensación de inseguridad. En el país se produce un promedio de 40 a 42 homicidios mensuales. Así lo advirtió el subdirector del organismo de investigación judicial, Michael Soto. En este momento llevamos 566 homicidios. El año pasado, a esta misma fecha, llevábamos 548. A pesar de que queda tan solo un par de semanas para que culmine el año 2017, las estadísticas podrían inducir a los expertos a pensar que la cifra histórica del 2016 de 578 casos se podría elevar y ser superada. El ajuste de cuentas venganza, que es una de las formas como nosotros clasificamos los homicidios, prácticamente está alcanzando el 50%. Y los que nosotros con certeza, con certeza, logramos vincular al tema del narcotráfico, tiene aproximadamente un 25%. Pero lo que más preocupa a las autoridades es la violencia utilizada en estos homicidios. Hay un desprecio total por la vida de los seres humanos, donde situaciones que van a eliminar, por ejemplo, en un conflicto entre grupos, van por un objetivo y disparan indiscriminadamente. O si hay pugna entre grupos, utilizan desmembramiento, como ya ustedes conocen casos, cortan cabezas, cortan brazos, cortan manos. Situación que un ser humano, en sus cinco sentidos, y estando acuerdo, no ejecutaría acciones de este tipo. Las autoridades de Costa Rica prevén que la tasa de homicidios del 2017 se sitúe entre los 11.8 y los 11.9 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que el problema de los homicidios y las muertes violentas seguirá siendo una pandemia en el país centroamericano, según la Organización Mundial para la Salud.